¿Me escuchan bien? Bueno, buenas tardes. Primeramente, gracias por estar aquí. Mi nombre es Eduardo Urias. Voy a tocar un tema que me apasiona bastante. Es algo en lo que he estado trabajando los últimos años. Y vamos a cubrir bastantes temas. Entonces, voy a tratarles de dar un enfoque de alto nivel de lo que viene siendo lo que es seguridad informática a nivel de red. Pero también enfoca otros aspectos a nivel como de host, etc. Generalmente, toda la gloria se lo llevan los hackers. Los que entran en las redes, los que van en contra de romper las políticas, las cosas que están establecidas. Pero la verdad es que en el mundo real es incluso más difícil proteger algo. O sea, cualquiera puede llegar a romper algo. Si tú quieres entrar a una empresa, si tú quieres acceder a su sistema, solo tienes que encontrar una vulnerabilidad lo suficientemente crítica como para tener el acceso a lo que tú buscas. Sin embargo, cuando tu tarea es defender, ahora resulta que tienes que proteger todos esos huecos, más los que no sabes. Entonces, es un proceso continuo, constante, que la única forma que se podría decir que tienes éxito es de que el negocio, que tus operaciones puedan seguir, vaya. Bien. Un poco de mí. Trabajo actualmente en Threadstack. Es una empresa, es una startup de Boston, en la cual nos dedicamos a la seguridad informática a nivel de cloud para servidores Linux. Linux, nosotros creamos herramientas de detección y protección para, principalmente ahorita, lo que es servidores Linux. Muchas empresas trabajan con Windows, trabajan con diferentes proveedores. En este caso, hemos notado que a pesar de que Linux es usado tremendamente en el ámbito de los servidores, tanto en empresas grandes como pequeñas, las herramientas de seguridad a veces no son lo suficientemente fuertes o modernos para cubrir con ciertos aspectos, como la colección de datos, la detección, etcétera. Por fortuna, tenemos muchos proyectos open source, pero creemos que se debe hacer un esfuerzo aún más fuerte, sobre todo hoy en día, que con las plataformas de Big Data y demás, confían totalmente en lo que vienen siendo los sistemas operativos de uso libre, así como los proyectos open source. También tengo una pequeña firma de desarrollo en Sonora, donde nos dedicamos a ayudar a las startup apps siempre establecidas en desarrollo de software en general, en lo que viene siendo análisis de datos, infraestructura, cloud, etcétera. Ahora, ¿por qué esta charla? Como les decía, en muchas ocasiones nos toca oír, los hackers, nos toca oír sobre la seguridad en infraestructura, en cloud y demás, ¿no? Hoy en día estamos viviendo cosas muy interesantes porque está ocurriendo un fenómeno llamado datificación. Se oye bastante raro, pero este concepto lo dijeron por primera vez en un artículo llamado The Rise of Big Data, en el que hoy en día nos estamos topando con que toda la información que se puede sobre los seres humanos se están guardando en medios digitales o en servicios de social media, productos, etcétera. Yo, por ejemplo, puedo poner esta imagen y ustedes pueden pensar claramente con solo ver el logo, ¿qué aspecto de su vida está siendo codificado? Cuando yo quiero comprar algo, básicamente, pues, puedo ir a Amazon, puedo ir a Mercado Libre, puedo ir a diferentes servicios, pero eso, si tú analizas todas mis compras, puedes entender qué es lo que más probablemente yo voy a gastar, qué es lo que me gustaría comprar. Se hacen análisis de eso, se hacen recomendaciones, de tal forma que tú puedes identificar qué es lo que a mí me gusta comprar por ese servicio. Tuviera, en ese caso, muchos pensamos que al principio no era una idea muy buena que digamos, ¿a quién se le ocurre poner ciertos caracteres en un espacio tan pequeño? ¿Por qué no artículos? ¿Por qué no blogs? Sin embargo, fue totalmente un impacto tremendo, porque incluso se han usado en eventos importantes como revoluciones, se han utilizado, o sea, ¿qué presidente no hace ahora notificaciones a su pueblo por medio de Twitter? Entonces, es algo impresionante, porque cada uno de esos servicios están codificando una parte de nuestras vidas, queramos o no. Ahora, el proceso este llamado datificación, que es un concepto realmente informal, representa no solo el hecho de que nuestras vidas se están codificando en ese tipo de cosas, sino que ese tipo de codificaciones, esa información ya albergada, cambia los aspectos de cómo nosotros vamos a vivir en el futuro. Si tú entras a Netflix, por ejemplo, tú puedes ver las series, puedes ver películas, y el equipo de Netflix se va a asforzar en el hecho de darte recomendaciones de las cosas que ellos creen que te van a gustar a ti, por medio de machine learning, por medio de análisis de datos, por medio de cualquier cosa. Ahora, ¿eso qué va a hacer? El hecho de que yo tenga alcance a más material, el hecho de que Amazon me permite, el hecho de comprar otros productos que a mí me interesan, que yo no tenía pensado antes comprar. Entonces, estos mismos datos están entrando en un ciclo en los cuales no solo están dándonos información de cómo funciona el mundo, sino que realmente están causando de manera proactiva un cambio en cómo nosotros vivimos. Bueno, hay n cantidad de productos ahorita. Por ejemplo, Fitbit, en el cual tú te puedes pesar y puedes llevar un tracking, vaya, de cuánto llevas quemado de grasa corporal, de masa en general. El Nest, en el cual es el termostato inteligente que empieza a entender cómo es el funcionamiento de tu casa. Qubi, que es un producto mexicano, de hecho, que te permite controlar mini splits por medio de tu celular, el cual te permite tener sensores y poder programar, vaya, eventos. Hay n cosas que se pueden controlar ahorita. Entonces, no solo es información de nosotros, como mostraba ahorita con los servicios de social media, sino también con las cosas que interactuamos. La información que se guarda, por ejemplo, hubo una vez una controversia con el carro de Tesla, ya que un reportero, pues, usó un carro de estos eléctricos, Tesla, y le tiró, vaya, le tiró, dijo, no funcionaba, no funcionaba como debería de ser, es un producto que no le veo futuro, etcétera. Y resulta que todo, cada paso que había hecho ese reportero al momento de manejar, cada movimiento se había guardado en el carro. De tal forma que pudieron desmentir todo lo que dijo, precisamente porque se había llevado a cabo un proceso de colección, el cual pudo permitir de crear toda la imagen que había sucedido en el escenario. Lo cual le pegó en la torre al reportero, pero lo cual nos permite ver la importancia, o sea, de cómo los datos ahora pueden afectar y respaldarnos en ese tipo de situaciones. Ahora, ¿qué referente es su seguridad? Hay demasiados datos afuera que hablan de nosotros y que afectan cómo nosotros vivimos. Por lo tanto, en materia de seguridad es más importante hoy que nunca, porque, como les decía, en una slide anterior, venía que solo el 2% de la información no está digitalizada. Entonces, por medio de estos datos, de esta masiva información que tenemos, que puede tener o no sentido al principio, lleva a cabo un proceso y ese proceso nos da información. Por medio de esa información tenemos conocimiento, con lo cual podemos tener vidas más gratas, podemos lograr cosas más grandes. Entonces, el hecho de tener un proceso, el hecho de entender cómo poder proteger esos datos que están afuera y que están ahí y que tenemos que realmente seguir viviendo, es una de las partes importantes en seguridad informática. Ahora, para poder entender seguridad informática, hay un montón de productos, hay un montón de metodologías, hay un montón de pláticas, de vertientes, de herramientas que se pueden utilizar. Hay un sinfín de cosas que se tienen que aprender, pero también hay que siempre volver a las bases. ¿Cuál es el punto de la seguridad? ¿Cuál es el punto del hecho de que uno tenga que, por ejemplo, contratar a una empresa para que prueben tu seguridad? ¿Cuál es el punto de que tú tengas que gastar un budget de dinero en pagarle a alguien para que esté constantemente checando tus sistemas? Hay tres propiedades que son las que se buscan siempre mantener, vaya, en el aspecto que te dé seguridad. Confidencialidad, integridad y accesibilidad. ¿A qué se refiere? La confidencialidad es básicamente el hecho de tener algo de privacidad en una empresa. El hecho de que cierta información no va a ser accesible por cualquiera que quiera tener acceso. Ahora, curiosamente, por ejemplo, si tenemos una red de comunicación de radio en la cual nos estamos comunicando personas para proteger las personas del Campus Party, ese canal se busca que sea confidencial, que no lo pueda escuchar cualquiera, porque una persona que tuviera intenciones de hacer algo malo y puede captar y saber dónde se están moviendo los guardias, etcétera, está comprometiendo eficazmente lo que viene siendo la confidencialidad de esta información. Digo este ejemplo porque, bueno, oigan la plática de Luis Colunga y van a saber por qué digo ese ejemplo. La otra es integridad. El hecho de que, por ejemplo, cuando una persona, si te hackean tu correo, si te hackean tu blog, te borran tus backups o lo que sea, están rompiendo, vaya, esa información ya no es confiable. El hecho de que, si, por ejemplo, uno se mete a Avira, si se mete a Valor Byte, si quiere bajar el software para proteger su equipo, si alguien logró hackear el servidor de esas empresas y pudo reemplazar el binario, tú terminas bajando algo que realmente no es lo que era. La integridad ya se acaba de romper. Ya no hay seguridad ahí. La accesibilidad es más común en los casos, por ejemplo, de Anonymous, donde se hacían los ataques de negación para evitar que ciertas páginas tuvieran acceso para que no pudieran hacer ventas y demás. Ahí es donde simplemente el servicio fue interrumpido. Ya no tenemos acceso, ya no podemos hacer lo que se supone deberíamos estar haciendo con ese sitio. Eso es otra brecha de seguridad. Es importante que cuando queremos entender si algo está afectando la seguridad de algún en materia física, en materia digital, es interesante el hecho de que tomemos en cuenta estos tres principios. Porque si está rompiendo uno o más, es precisamente algo que buscamos evitar. Ahora, les quiero hablar sobre una metodología la cual ya tiene algunos años. Esta metodología la llaman monitorización de seguridad de redes. Termino en inglés es Network Security Monitoring. Se abrevia como NSM. Ahora, el propósito de esta metodología es que no implica el hecho de productos específicos. No significa que tienes que usar, por ejemplo, NMAP. No significa que tienes que comprar un producto como ArcSight. No significa que tienes que usar nada predeterminado, pagar ciertas cosas. sino que se refiere que son ciertos procesos que tienes que seguir que te van a dar la mayor seguridad posible. Ahora, esos procesos como todas las cosas, entre más seguro quieres que sea, significa que te vas a comprometer vaya más en albergar más datos, en utilizar mejores equipos para ese tipo de procesamiento, etc. Ahora, ¿qué significa NSM? Se refiere a la colección, análisis y escalamiento de indicadores y advertencias para detectar y responder a intrusiones. Una de las primeras organizaciones en implementar este tipo de metodologías es la Fuerza Aérea de Estados Unidos. ¿Por qué? Precisamente están lidiando con cuestiones de protección del país, vaya, ¿no? Entonces, el equipo de respuesta a incidentes tuvo que establecer una forma del hecho de que pudiera identificar cuándo sus redes realmente estaban siendo seguras. Si alguno de los tres principios, vaya, del CIA estaban siendo comprometidos, necesitaban, para eso, tener datos. Tener datos te permite tener evidencia que tú puedes analizar para poder llegar a una conclusión sobre algo. El análisis es precisamente toda la serie de técnicas que vas a aplicar en esos datos para poder sacar una especie de conocimiento. El escalamiento es sobre decir, ¿sabes qué? Hemos detectado que la computadora de tal lugar está comprometida y está lanzando ataques. Ah, ok, el escalamiento es básicamente una persona que tiene la autoridad de decir qué se va a hacer al respecto. Ok, ¿sabes qué? Vamos a reformatear el equipo, vamos a quitarlo, ponerlo en cuarentena, vamos a analizar qué está pasando en la constitución o simplemente prenderle fuego al equipo. Ese tipo de indicadores y advertencias no necesariamente significa que es una alerta mágica. Eso es un problema que puede siempre caer cuando quieres comprar soluciones de seguridad informática. ¿Crees que cuando tú compras, entre más pagues significa que ese sistema te va a aventar una alerta y ese es el problema que tienes? ¿Te vale más todo lo demás? Lo que dice la alerta es lo que importa. Es imposible eso. Se le llaman balas de plata y no existen, son míticas. Porque cualquier cosa, incluso una alerta que a lo mejor no es totalmente fiel o está indicando lo que está sucediendo, es un indicador. Por ejemplo, en el caso de que tienes dos países en pleito, muchas veces no te vas a esperar a que te llegue el misil a uno de tus países para hacer movimiento. Estás checando, estás analizando que hay indicadores de que hay un movimiento. Empezaron a mover sus flotas, empezaron a soltar aviones que se están acercando a las áreas. Tú no te vas a esperar a que ya te den el golpe para hacer algo al respecto. Normalmente vas a checar indicadores y vas a hacer un análisis, vas a escalarlo y vas a tomar medidas apropiadas. Es lo mismo con las intrusiones. Tomando un tipo de proceso que se utiliza incluso en ambientes militares, nos ayuda, vaya, a enfrentar amenazas estructuradas o no estructuradas en nuestras empresas, en nuestras casas o simplemente para proteger nuestra propia privacidad. Ahora, como les decía, el origen más o menos se fue dando más o menos en 1988 cuando ocurrió el gusano Morris. Cuando se enteraron de eso, se dieron cuenta de que se tenían que crear herramientas para evitar siguientes problemas. N cantidad de gusanos, Code Red, entre otros, han habido atacado empresas, el gobierno, etc. Network Security Monitor fue un producto en el que estaban trabajando en UC Davis precisamente para poder hacer este tipo de detecciones. En el 1992 es cuando la Fuerza Aérea ya empezó a implementar este tipo de medidas y empezaron a construir su propio producto que era SIM en el 92. En el 96 ya se vio que claramente diferentes bases estaban implementando este tipo de metodologías y estaban teniendo gran cantidad de éxito porque estaban utilizando el tráfico para poder detectar indicadores de si algo estaba comprometido o no. Lo interesante de analizar el tráfico es que no importando si tienes un rootkit en tu máquina o si no sabes si algo está pasando, el tráfico no miente. Si están pasando bits, algo está sucediendo. Si no tiene acceso una persona, si no se están sacando datos o no puedes meter valores por medio del cable, es difícil que el hecho de que puedas saber que está pasando algo. En el 2000 empezaron Van Beecher entonces trabajaba para BATS, Bal Aeronautica, algo así, empezó a desarrollar una herramienta que precisamente la estaban usando de manera interna. En el 2001 más o menos empezó a trabajar un proyecto llamado SGL, que es un proyecto open source hecho en TCL que precisamente manejaba el tráfico y te daba alertas, sesiones, por ejemplo, decodificaba lo que era HTTP, DNS y te permitía tomar decisiones respecto a eso. En el 2003 pues ya lanzó lo que era el producto open source y fue lo que vino siendo el padre, vaya, de todos los productos de los que hemos estado trabajando para poder mejorar lo que es seguridad informática utilizando la metodología en SM. Como pueden ver en este caso, porque se ve borroso, normalmente tienes alertas, alertas de que, por ejemplo, vieron, ¿sabes que vimos indicadores de una firma de que un gusano pasó por la red? O de que hubo un acceso a algún equipo, ¿no? Hubo intentado una explotación por medio de una vulnerabilidad conocida. Al momento de que tú ves ese tipo de alertas, la mentalidad de en SM lo que te dice es, no, no vas al equipo y lo tumbas y ya asumes que ya pasó. No, empiezas a analizar qué pasó en la última hora, en las últimas dos horas, con qué equipo más se comunicó ese equipo al que fue atacado. Entonces, empiezas a analizar, ok, te diste cuenta que hubo una transferencia de un equipo a otro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hubo una conexión FTP? ¿Qué tipo de archivo pasó? ¿Te das cuenta y lo analizas? ¿Te das cuenta que es una herramienta de malware conocida? Eso ya te empieza a dar fundamentos para poder llevar lo que es la escalabilidad del problema y resolverlo, ¿no? Entonces, yéndonos rápidamente en la colección, para ese tipo de proceso lo importante era coleccionar los datos. Entre más datos tengas, más información puedes hacer, más procesamiento puedes hacer, más análisis, puedes sacar más respuestas de lo que está sucediendo. El análisis es simplemente el entendimiento del contexto o en este caso ser el subject matter expert de lo que está sucediendo. No puedes analizar redes si no conoces cómo funcionan las diferentes capas del modelo OSI y qué tipo de herramientas puedes usar para extraer cierto contenido. El hecho de que, por ejemplo, si ves conexiones a HTTPS, no vas a poder sacar lo que se pasó ahí. Si ves una conexión a HTTP normal, te das cuenta que tú puedes extraer el contenido y ver exactamente qué fue lo que se pasó. En escalamiento, como les digo, es simplemente la toma de decisiones en una empresa, pues eso ya requiere de autoridades arriba o en tu caso, el hecho de qué medidas debes de tomar para protegerte. Lo importante en este caso es tomar en cuenta que el ciclo, seguridad es un ciclo, es un proceso continuo, constante, que se tiene que estar haciendo algo. normalmente si alguien te pregunta, oye, en tu empresa son seguros, lo ideal es que dijeras, déjame checar, no puedes decir en ese momento. Tienes un proceso constante en el cual no estás en un estado que se queda estático. Entonces, para hacer ese tipo de proceso, hay que poder entender, por ejemplo, cómo se lleva a cabo un ataque. Normalmente, cuando tú vas a hacer un ataque, por ejemplo, te quieres fregar una página de WebSec, lo que vas a hacer, vas a reconocer, vas a ver el sitio, a ver, ¿quiénes trabajan en el WebSec? Pedro Joaquín, Pablo Ino Calderón, Roberto Salgado y Luis Colunga. ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? Empiezas a analizarlos, empiezas a ver, ¿sabes que Luis Colunga va a la Starbucks a estas horas? Veo que se conecta por esa red de Wi-Fi, voy a irme a checar esa Starbucks a ver cómo está el rollo. El punto es que quieres tener acceso a sus servidores. Si trabajan en esa empresa, significa que, oye, lo más interesante en este caso es ver cómo entrar, tener acceso a sus servidores, porque a lo mejor quieres sacar los nuevos exploits de algoritmos de los nuevos Wi-Fi que no te han dicho. Una vez que tienes el acceso a ese servidor, ya sea por una vulnerabilidad conocida, porque tú la desarrollaste, o simplemente porque Luis Colunga se le fue la onda y se conectó en una red que era insegura, bien, ya estás adentro. ¿Qué es lo que sigue? Exfiltración, escalación de privilegios. ¿Sabes qué? Te das cuenta que Luis Colunga tiene un usuario que es de privilegio bajo vaya. Lo que te interesa es tener acceso root a lo mejor. O simplemente el privilegio necesario para poder acceder a la propiedad intelectual que a lo mejor está guardada en una base de datos. O simplemente, ¿sabes qué? Luis Colunga tiene acceso a un nuevo exploit en el que está trabajando, entonces simplemente lo sacas y, ¿sabes qué? Publicas Inspect Labs, tiene un nuevo exploit para un modem, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa? ¿Sabes qué? Ellos van a seguir cambiando, van a seguir creando nuevas cosas. Entonces, ¿sabes? Yo quiero saber cuándo sacan el nuevo algoritmo de llaves para web o WPA de algún modem. Entonces, establezco puertas traseras. Esto normalmente se hace con rootkit, el cual se consolida en el que te da una sensación de que el equipo está funcionando perfectamente bien. Esto puede ser con un módulo de kernel, puede ser con un servicio de sistema, el cual, si está muy bien programado, no va a pasar nada. Va a funcionar excelente. Incluso, hay una, en algunos casos, atacantes, una vez que hackeaban el equipo, lo parchaban, lo limpiaban, se daban cuenta, habían otros atacantes que habían entrado, quitaban, te quitaban los virus, los gusanos, te dejaban al fregazo de la máquina y lo ponían su backdoor. ¿Qué atacante que quiere tener acceso a un sistema? Va a querer un cochinero ahí, pues, hay que limpiar su casa y dejarla lista para cuando la quieras volver a visitar. Bueno, se pueden hacer en este caso escalamiento horizontal, el hecho de que, ¿sabes qué? Websec tiene, los estoy matando, tiene alianzas con otras empresas, no tiene alianzas con otros, tiene una VPN porque están haciendo un penetration testing para un cliente. Ok, ¿sabes qué? Pues, vaya, tengo las credenciales de SSH que me permiten conectarme o la mejor OpenVPN, el cual puedo tener acceso a otra red. De esa forma, no solo me eché a Websec, me eché también a un cliente. Una vez que ya se asegura el acceso, ¿qué significa? Instala las utilidades, extrae esa información y el ciclo se contiene. ¿Qué significa? Este ciclo de ataque lo definí basándome en lo que le llaman APT. Aquellos que tienen experiencia en seguridad informática están hartos de este tema porque APT se refiere a Advanced Persistent Threat, amenazas avanzadas persistentes. Que de avanzadas no tienen mucho, pero siguen en un modelo muy definido. Mandiant, una empresa de Estados Unidos que se dedica precisamente a la respuesta a incidentes, hizo una investigación llamada APT-1 en la cual mostró una serie de información, incluso bases militares en China donde se habían hecho, donde se tenían equipos especializados, militarizados y esponsoreados por el Estado para precisamente hacer ataques en diferentes ramos de vaya, de la química, de medicina, de financieros, etcétera. Ahora, eso seguía precisamente este ciclo de ataque. No necesariamente lo hacía un chavo. Tenían equipos especializados los cuales se encargaban del reconocimiento. Otro equipo especializado que se encargaba de la explotación de servicios de nivel cero. Otros que se encargaban de establecimiento y otros que se encargaban de buscar información porque a veces tenías acceso al equipo pero no sabías qué era lo importante ahí, cuál era la mina de oro. ¿no? Bien. Ese era el resultado de seguir ese tipo de procesos que ni siquiera en la mayoría de los casos en una serie de ataques como Aurora, en Symantec, en la industria de la química, etcétera, ni siquiera eran tan complejos sino que simplemente eran persistentes. Se tomaban su tiempo. Muchas veces la, vaya, los medios de comunicación nos venden de que un hacker pesado se echa en cinco minutos una red. ¿no? No, o sea, ¿sabes qué? Si me voy a echar a una empresa muy grande y me van a pagar un buen dinero o lo que voy a sacar de ahí me va a hacer vivir varios años, me voy a tomar mis tres mesesitos, cuatro mesesitos para darme mi tiempo, hacer mi reconocimiento e irme a lo seguro. Bien, si tenemos el proceso en este caso tenemos, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Planeación. ¿A qué se refiere con eso? Si no tienes una política de qué es aceptable y qué no es aceptable, ¿cómo puedes realmente decir, cómo te puedes realmente quejar de si alguien entra a tus servidores o no? Normalmente tú tienes que definir qué es lo normal. Si tú en tu trabajo sabes que ves personas que se están conectando por IRC o se la pasan en algún medio de comunicación y tú no tienes una política que defina que sabes que eso no es lo que se debería estar pasando, realmente no puedes, no tiene caso que te pongas a detectar ese tipo de cosas. La protección viene, vaya, cuando dices, ¿sabes qué? Estos son los tipos de servicios que vamos a utilizar. Vamos a usar Skype, no se ha permitido otro tipo de cosas. Una vez que ya tienes esa política ya puedes tú implementar medidas para bloquear ciertos puertos, para bloquear ciertos servicios, etcétera, ¿no? Entonces, es simple, pero es importante el hecho de tener que si muchas veces no existe esta política, pues ya sea porque da flojera, porque te toma mucho tiempo, pero por lo menos hay un sentido común de qué cosas deben o no estar funcionando en una empresa. La otra es la respuesta, ok, ¿sabes qué? Pasó algo, eventualmente va a pasar algo. Siempre va a haber un murrito de 15 años que te va a hacer giras. Por más que te esfuerces, por más que te prepares, siempre hay alguien más que va a salir más adelante de tus productos, de tu experiencia y tienes que estar preparado para una respuesta. Y si sabes que tarde o temprano vas a caer, es inteligente el hecho que inviertas en lo que es la detección. En el hecho de darte cuenta de que realmente pasó algo. La mayoría de las detecciones muchas veces ocurren de que pasó un año, pasó un año, dos años, apenas estabas enterando que fuiste hackeado y pues todos esos años estuviste sponsoreando el negocio a alguien. bien, colección. Logs viene siendo básicamente las bitácoras. Eso es importante. Con la explosión de Big Data uno dice, ¿sabes qué? Pues quiero métricas de qué le gusta a la gente, quiero valores, quiero censar, quiero hacer sampleos, etcétera. En este caso nosotros no podemos asegurar nada si no tenemos logs, si no podemos procesar esa información. En este caso, si nosotros, si tú le pagas a una empresa para que te haga un penetration testing de tus servidores, si tú no tienes una forma de verificar cómo ocurrió de reconstruir todo eso simplemente analizando tus logs, es que no estás loggeando de manera eficaz. Ahora, ¿qué es un log? Todo mensaje que un sistema, dispositivo, software genera en respuesta a algún estímulo es un log. O lo que llaman también bitácoras. Ahora, hay diferentes clasificaciones de estos logs. Pueden ser de redes. En este caso, por ejemplo, puedes tener un router que te está generando esa información. A lo mejor un access point. En el momento que alguien se asocia a la red en la red inalámbrica, eso es un tipo de información. Los servicios, ¿sabes qué? En Apache, cada vez que alguien hizo una consulta HTTP, cada vez que alguien bajó algo. A nivel de host, ¿sabes que alguien que se logueó por SSH, alguien que se logueó por Remote Desktop? A nivel de aplicaciones, ¿quiénes se loguearon en mi sistema de contabilidad? ¿Qué tipo de acciones hicieron? Todo eso cuenta. Y el tipo de clasificación que vas a usar. Esos logs no solamente se utilizan para seguridad, se utilizan también para desarrollo. Para el hecho de monitorear que tu servicio, que tu aplicación está funcionando como debe o encontrar problemas. Y por eso existen los diferentes tipos de clasificaciones como información, diagnóstico, advertencia, error y alerta. Eso es lo más simple que puedes tener. Vaya, el hecho de cuando ocurrió algo, coordinado con la zona de la área en la que estás, el origen, dónde ocurrió, ya sea que ocurrió en un servicio o en una máquina y un tipo de mensaje. Algo falló, me morí, etcétera. Cuando lo ves en una red, normalmente se tiende a centralizar ese tipo de cosas. Uno de los servicios que más se ha utilizado para eso es SysLogbook, por ejemplo. En Windows tienes lo que es el Widow Vent Manager. Hay otras herramientas que tú puedes utilizar para agregar ese tipo de información y poder hacer ese tipo de análisis. Literalmente puedes loggear de todo. Firewalls hasta impresoras. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué impresoras? Si checan esto, o sea, hay N cantidades de exploits, de noticias, de diferentes tipos de impresoras que han sido accedidas. Normalmente en una empresa es un recurso, es un recurso más. Alguien va a imprimir. No sé si a alguien le debe haber pasado que están en la oficina y ¿sabes qué? Se empezaron a imprimir unas cosas muy dudosas. Pueden ser cuestionables, pueden ser simplemente ventas. Simplemente alguien decidió usar la impresora para algo que no era lo que se supone debería de usarse. ¿Quién lo hizo? No, pues yo no fui. Yo no fui. Ah, pues quién fue. No, quién sabe fue. La única forma de hacer es ese tipo de logs. Ahora, esos equipos, como cualquier otra cosa y sobre todo en las temporadas de Internet of Things, van a tener que tener cierto tipo de monitorización para poder saber qué es lo que está sucediendo. Bueno, como decía, en Internet of Things hay N cantidades de cosas que se van a empezar a datificar que van a tener información desde tostadoras, como dicen. Porque Internet of Things viene siendo agarrar todo lo que viene en la realidad y simplemente digitalizarlo para el acceso a monitorio o lo que sea. Bien. Tipos de datos, en este caso, que podemos guardar. Obviamente, entre más información, entre más rica la información es más difícil procesarla, más difícil analizarla. Sobre todo, albergarla. Lo más grande que puedes hacer y lo más simple es agarrar, por ejemplo, TCP DOM y guardar una captura de tráfico de todo lo que está pasando en tu interfaz de red. Ahora, esto obviamente posee un gran problema. Por ejemplo, si yo agarro mi computadora y me conecto, encuentro la ubicación adecuada para empezar a lograr todo lo que está pasando por el Campus Party, pues ahí queda mi computadora, mi disco duro, vale chetos. Porque es demasiado tráfico. Entonces, no es factible. Entonces, mucha gente me ha dicho, oye, es ridículo eso que me estás diciendo. Significa que si me pongo a bajar un DVD, ¿sí? Que cuatro gigas acá. Ahí vas a tener tus capturas de tráfico de un DVD, eso no te sirve de nada. Obviamente, tienes que tú analizar dónde vas a hacer eso. ¿Qué tipo de información es la que te interesa? Si tienes ciertos servidores que manejan, por ejemplo, contabilidad, en las que las personas están moviendo dinero y esa madre está en un intranet, ¿sí? Y tú quieres analizar eso, es más razonable el hecho de que quieras hacer un tipo de análisis un poco mayor, ¿no? Después sigue el contenido extraído. Simplemente el hecho de que tú puedas extraer qué es lo que pasó de ahí. A lo mejor archivos que se pasaron en un correo, en las cuestiones de, por ejemplo, cuando te... Uno de los ataques más populares es spear phishing en el aspecto de APT. Y esto le pegaba a cualquier empresa. Todos vamos a checar el correo. Entre más gente haya en la empresa donde trabajas, vas a estar, o sea, literalmente loco checando, a ver, ya me mandaron un correo, me mandaron un correo, ¿sí? Normalmente, si te mandan algo muy interesante como, ah, va a haber un aumento de sueldos, checa qué onda, ¿no? El PDF. Lo vas a abrir. La mayoría de la gente lo va a abrir. Somos humanos. Ese es el problema de seguridad. No es el problema uno de cero. Somos humanos. Entonces, ese tipo de información, por ejemplo, cabe ahí. El hecho de poder hacer analizar de si está mandando malware, ¿no? Yéndonos rápido. Sesión, en este caso, es como una llamada telefónica. A lo mejor, yo no puedo, idealmente, hay políticas en las que tú no debes de saber qué es lo que se dijo por una llamada. Pero yo puedo saber que se hizo una llamada. Y con eso puedo inferir ciertas cosas, ¿sí? En el hecho de que, ¿sabes qué? Si tengo un contrato con Coca-Cola y estoy hablando y ves mis llamadas y ves que en mis llamadas con la de Pepsi, está dudoso, ¿no? Algo está pasando ahí. No deberías estar teniendo contacto con la competencia. Sabes que pasó algo, pero no sabes qué. Pero simplemente es el hecho de que sabes que sucedió algo es un indicador. Transacciones, esto viene siendo, muchos protocolos son lo que se le llaman de petición y respuesta como HTTP o DNS, ¿no? De que haces una petición y esperas una respuesta. Ese tipo de información también se puede representar que es un poco más a alto nivel y no necesariamente estás en captura. Estadística, vaya, los ataques de denegación de servicio, ¿cómo te puedes dar cuenta si algo está pasando? ¿Sabes qué? Si empiezas a ver un spike en ciertas determinadas horas, siempre, a la misma hora, todos los días, algo está sucediendo. Sobre todo si el protocolo no es algo en lo que tienes en tus políticas. Metadata, alerta, alerta es lo que más estamos identificados. Es un sistema que todo lo ve, que te genera una alerta y te dice, sabes que algo está sucediendo. Captura total, pues se ve así. Básicamente, un montón de números. ¿Quién sabe qué está pasando? Si no tienes la habilidad, vaya, o la experiencia, mejor dicho, de analizar grandes volúmenes, pues no sabes qué está sucediendo. Eso es como lo ve el cable, vaya. Contenido, bueno, pues ahí ya tiene más sentido, porque sabemos que es una imagen, sabemos que es un PDF, sabemos que son diferentes archivos que se están extrayendo. estadística, vaya. Eso es súper útil, porque, por ejemplo, es de locos el hecho de que tengas una captura de un giga y la vayas a analizar a mano. O sea, mejor me dedico a otra cosa. En este caso, tú puedes ver, por ejemplo, las cantidades de qué protocolos se están utilizando más. Si el disector, en este caso, ahí, por ejemplo, me está diciendo incluso qué formatos JSON, PNGs, se están mandando. Si ves un montón de archivos de JSON, a lo mejor hay una interacción con un web service. Puedes empezar a hacer intuición de, ¿sabes qué? Debería analizar estas partes, ¿o no? Si no veo ningún ISMP, no tengo por qué analizar nada de eso, ¿no? La sesión, como les decía, pues es como, como, como una llamada, simplemente, origen, destino, qué puertos, cuánto duró y cuándo sucedió. ¿Ok? Una alerta, pues es la más bonita. ¿Sabes qué? Te hackearon. Quisiéramos tener una alerta que nada más dijera eso, ¿no? ¿Sabes qué? Actualiza la patch, ¿sabes qué? Le pusiste una contraseña que decía YOLO. Sí, en cantidad de cosas. Ese tipo de alertas son necesarias, porque, pero si te avasas, si tu enfoque es basado nada más en alertas, te pierdes de un montón de riquezas, te pierdes de un montón de historias, vaya, ¿no? simplemente tener un web server, pues tenemos ese tipo de cosas. ¿Qué información nos va a dar? ¿El origen? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué petición? En este caso estoy bajando, por ejemplo, un archivo de jQuery minimizado. El estado, ok, lo encontró, no hubo ningún problema. El código de estado, en este caso 200, significa que fue satisfactoriamente la respuesta del HTTP. Si fueron 404, significa que se está tratando de acceder a algo que no existe, ¿no? Si ves 401 o otro tipo de status code, a lo mejor te puede decir que alguien está intentando acceder a lo que no debería, ¿no? Ves el dominio, ves el agente de usuario, que puede estar espufiado, entre otras cosas, pero te dice un montón de cosas en ese log, ¿no? Herramientas. Si yo les pudiera recomendar una herramienta en la cual quisieran ustedes a sus empresas hacer un tipo de colección un poco más fuerte, sería recomendado Logstash. Logstash es una herramienta desarrollada por Jordan Seasel, StationJ Ruby, por lo cual, pues lo hace, a mí me gusta mucho Ruby, se me hace un lenguaje muy fácil de utilizar y aparte de estar utilizando, aparte de estar implementado, pues, en Java, en este caso el intérprete, te permite utilizar todas las cosas maravillosas de Java, como tratos nativos, las librerías de Java ya existentes, etcétera. El propósito de Logstash en este caso es tanto colectar cualquier tipo de log, ¿sí? Ya sea de una línea, múltiples líneas, etcétera. Por medio de expresiones regulares, parciadores customizados o como sea. Ahora, Elasticsearch es un, no es, bueno, realmente no es un NoSQL, pero es un search engine, es un motor de búsqueda, el cual te permite indexar diferentes tipos de contenidos, generalmente, JSON, XML, entre otros, y te permite hacer búsquedas sobre específicos patrones. Ustedes generalmente van a usar un buscador cuando están en Amazon, cuando quieren buscar un libro, cuando quieren hacer ciertas búsquedas en un lenguaje ya de más alto nivel, los buscadores son los que se encargan de tokenizar ese tipo de documentos y hacerte, vaya, presentártelos de una forma en la que tú los esperas. Kibana es una interfaz que desarrollaron para precisamente Logstash con Elasticsearch. Elasticsearch contrató a Jordan Seasel y al creador de Kibana para precisamente crear lo que viene siendo el LK Stack. Entonces, esos tres productos son open source y los pueden usar ustedes en cualquier empresa grande o chiquita. Lo interesante es que no es tan complicado utilizarlo. Pueden, desde una pequeña empresa de cinco o seis personas que tienen sus propios servidores y quieren empezar a centralizarlos, no van a tener problema hasta N cantidad de personas que, N cantidad de empresas enormes que manejan muchas entradas de datos. Entonces, se los recomiendo ampliamente. Ese es un ejemplo de la interfaz de Kibana en la cual utiliza D3, que es una librería de visualización en JavaScript, la cual te permite hacer, vaya, visualizar información de grandes volúmenes de manera interactiva y literalmente hacer lo que se te antoje. Bien, terminando la colección. Ok, estamos inundados de datos o a lo mejor simplemente estamos de acuerdo en qué tipo de información vamos a, ya albergamos, ya podemos hacer algo, vaya, ¿no? Normalmente la detección se lleva a cabo mediante una función que analiza los datos, las bitácoras y genera una alerta. Fin, ¿sí? Normalmente cuando dicen, ¿cómo harías un NoSQL? ¿Cuál es el NoSQL más simple? Un hash acá. Tienes un key y es un valor. Fin acá. Entonces, en este caso, si se pudiera simplificar de esa manera, un sistema de detección sería una función que recibe algo, genera algo. A lo mejor haces un matching. A lo mejor checas que en un string, a lo mejor checas una parte del paquete. Puedes hacer N cantidad de cosas. Puedes hacer detección de anomalías. Puedes meterte con Machine Learning. Puedes meterte con cualquier tipo de cosas. El punto es que vas a recibir algo y vas a generar alertas. ¿Por qué? Como les decía, la cuestión de seguridad es una aguja en un pajar. Necesitamos herramientas que nos permitan, ¿sabes qué? No tengo el tiempo de analizar las millones de líneas de capturas en un TCP DOM o un Apache log, mejor se lo dejo a una herramienta que va a encontrar por lo menos puntos interesantes y ya puedo hacer un zoom. Bien. Dominios de detección. Normalmente los detectores de intrusos que según Garner están muertos desde hace un rato pero se siguen usando, están divididos entre red y host. ¿Qué significa? Por ejemplo, OSEC es un host intrusion detection system el cual se encarga de leer precisamente los logs del sistema y te genera alertas. Por ejemplo, alguien intentó loguearse a SSH 10 veces, 15 veces. Tú puedes poner reglas y hacerlo de manera proactiva en la que te dice, ¿sabes qué? Si alguien intenta loguearse por SSH y falla 6 veces en menos de 30 segundos, bloquealo por un minuto, bloquealo por 5, etcétera. A nivel de red están, por ejemplo, el más popular es Snort, de Sourcefire que fue recientemente adquirido por Cisco y otro de open source llamado Suricata. La diferencia de estos detectores de intrusos a nivel de red utilizan generalmente dos approaches, dos enfoques. Unos en patrones y otros en heurística. ¿A qué se refiere con patrones? Como les decía, cuando tú, bueno, en este caso es Suricata y Snort los más populares que trabajan con eso. Ellos utilizan unos tipos de reglas. ¿Qué significa? Imagínate que yo pongo un equipo con Suricata corriendo en el Campus Party. Entonces, cada vez que están pasando los paquetes empiezan a analizar ciertos patrones. ¿Cómo funciona un antivirus? Un antivirus básicamente checa ciertas firmas, ciertas cosas que pueden identificar que un virus existe en el sistema. Ya sea porque el virus crea, por ejemplo, un archivo en una parte en algún pad o simplemente porque tiene un nombre en el proceso en memoria o cierto patrón vaya de cómo está conformado a nivel de binario. Es lo mismo a nivel de red. Entonces, empresas como Emerging Threads se dedican, tienen security researchers que están creando firmas para poder hacer ese tipo de detecciones. Mucha gente le tira a ese tipo de enfoques porque dicen es muy simple, simplemente estás haciendo firmas. Si yo el virus lo cambio, lo hago polimórfico o simplemente lo estoy cambiando constantemente, no lo va a detectar ningún antivirus. Por lo tanto, esos antivirus suck. No es así la cosa. Cualquier cosa que te pueda dar un indicador que te pueda llamar tu atención de que algo está sucediendo sirve. No necesariamente tiene que ser una bala de plata y ese es un problema que se toma mucho en seguridad. La heurística en este caso, vaya, puedes usar técnicas de estadística, puedes usar técnicas de anomalía, puedes, por ejemplo, analizar el hecho de que, ¿sabes qué? Normalmente tienes un baseline de cómo tu red debe de ser. Para poder hacer un baseline significa que tu red está en un estado normal en el momento que hiciste ese análisis. Una vez que ya analizaste tu red, ya puedes tú identificar y decir, ¿sabes qué? No es normal que haya conexiones de IRC de ahora en adelante. ¿Sabes qué? No es normal que los spikes se comporten de esta manera. Pero el punto es que tú puedes identificar, simplificando, vaya, machine learning, lo que es normal de lo que es una anomalía, lo que es diferente. En este caso, Suricata, pues, encarga de detección, también soporta prevención y es totalmente código abierto. Las reglas más utilizadas son de Emerging Threads. Emerging Threads las provee de forma gratuita y ustedes las pueden bajar y checar cómo funcionan. Esa es una regla que se utiliza tanto para Suricata como para Snort. ¿Cómo funciona? Básicamente, tenemos, pues, la acción. En ese caso, puede ser, es una alerta a lo que estamos diciendo que suceda. ¿Cuándo va a suceder? En ese caso, para el protocolo de HTTP. Cuando nosotros veamos, ExternalNet y HomeNet vienen siendo unas variables. Tú podrías identificar, tú podrías definir que sean ciertas IPs, cierto rango. En ese caso, pues, podemos asumir que es una red externa. Si ves una comunicación de cualquier puerto a, vaya, a una red de tu HomeNet, de tu red, al puerto 8083 y vienen ya, en ese caso, las directivas que se van a aplicar. Hay un montón de flujo que puede ocurrir ahí. En ese caso, dices, ¿sabes qué? Estamos buscando por un exploit de Linksys que viene siendo una authentication bypass por medio del script switchboot CGI. Ahora, ¿cómo vamos a identificar ese tipo de alerta? Primero, vamos a identificar el flow. El flow viene siendo, si ves eso, yendo a un server o en una conexión establecida. Bien. ¿Cuál es la siguiente condición? Que sea una petición GET de HTTP. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Bien, no vamos a hacerle caso, no le vamos a hacer caso a si es, tiene mayúsculas o minúsculas. El contenido, estamos buscando en este caso esa ruta que es la que los Linksys tienen y por lo tal estás buscando ese exploit. La referencia en este caso al exploit, normalmente ese tipo de URLs vienen a security researchers que encontraron esa vulnerabilidad y te permiten entender cómo es el asunto. y pues la revisión en este caso va en su tercera revisión esta alerta y su identificador. Entonces, ahí podemos ver que usaron ciertos artifacts para poder detectar este tipo de exploit. Así es como funcionaba ya. Todas las demás reglas son similares con diferentes patrones. En este caso vemos que está simplemente identificando que sea un método GET y que sea a esa ruta y en ese flow específico de TCP. para otro tipo de binarios podrían ser ciertos caracteres binarios en ciertos puertos, en ciertos protocolos, como sea. Otro interesante es Bro. Entonces, el nombre es bastante curioso, pero pues así decidieron ponerle. Bro en este caso es un, unos dicen que no es realmente un sistema de detección de intrusos. Es un proyecto que fue desarrollado en la Universidad de Berkeley, California y la cual ahorita está siendo desarrollada principalmente por Seth Hall, una persona muy, muy, muy inteligente, en la cual te proveen un montón de features como las que te provee Suricata, pero a diferencia de utilizar reglas, utilizas un lenguaje de programación. ¿Cómo se llama este lenguaje? Bro Script. Es Tuting Complete, significa que es un lenguaje hecho y derecho, el cual te permite hacer hookup y utilizar los motores, los engines que tiene soporte de Bro. En este caso, por ejemplo, hay un motor de file análisis, ¿qué significa? Tú puedes crear una regla la cual te dice que vas a extraer, por ejemplo, todos los ejecutables del sistema que vea Bro en eso. Bro y Suricata se pueden usar tanto en streaming, o sea, en vivo y directo desde la interfaz en cuanto esté sucediendo la acción, o lo puedes usar en bot batch processing, cuando ya tienes las capturas y vas a hacer un análisis sobre eso. ¿Qué es vital? Por ejemplo, en el análisis forense, cuando una persona quiere buscar que algo pasó en las bitácoras viejas, ¿no? Bien, esas son las herramientas open source que les recomendaría checar, son diferentes enfoques, son open source y las dos pueden darte una muy buena capacidad de seguridad en tu empresa, ¿no? Ahora, entrando a lo que es análisis, ese es un tema muy interesante porque hoy en día estamos viviendo todo este, vaya, el impacto de data science y big data, ¿no? Ahora, la gente que sabe estadística ya como que es más popular, ¿no? La estadística es, vaya, es muy importante, pero, no sé, por lo menos yo cuando lo llevé, realmente no le di la importancia que le debía haber dado y obviamente me pesa en el alma y ahora tengo que estudiar de nuevo todos los aspectos de estadística. ¿Por qué? Porque simplemente es la ciencia de los datos y ahora tenemos más datos que nunca. Ahora, como analistas de seguridad, aquí lo que nos importa es simplemente asegurar que nuestras redes son seguras o que algo malo está sucediendo. ¿Qué tipo de investigaciones podemos hacer? Una de estas se le llama investigación relacional. Hay diferentes tipos de investigaciones que puedes utilizar y lo más inteligente que puedes hacer es tomar lo mejor de otras disciplinas. En el libro de Security Engineering de Ross Anderson mencionaba que muchas industrias ya han realmente resuelto problemas o encontrar enfoques para sus respectivas categorías, respecto a los temas. Es importante el hecho de no querer reinventar la rueda en varios aspectos y agarrar las mejores cosas de las diferentes disciplinas. En este caso, la investigación relacional está basada en lo que se utiliza mucho en la policía. ¿Qué tipo de investigación se hace? El paso uno es una investigación de sujetos primarios. Imagínense que yo recibo una alerta, como les dije ahorita. Esa alerta me dice que ¿sabes qué? Encontré un intento de explotación de link CIS desde una IP a otra. Ok, esos son mis sujetos primarios. Tengo dos IPs que hubo una comunicación y algo sospechoso ocurrió. Tengo más datos. Tengo los puertos, la hora y empiezo a hacer un análisis, hago un zoom. A lo mejor ¿sabes qué? ¿Qué sucedió una hora antes y una hora después de esa alerta? ¿Sí? Ok, no encontré nada. Ok, tres horas. ¿Con qué otros equipos se ha comunicado esa computadora? La investigación de relaciones primarias ya entra ahí. ¿Qué interacciones hubo con ese equipo que lanzó el ataque? La secundaria es ¿qué otro tipo de cosas están girando alrededor de esos que están cerca del primero? Entonces, te vas expandiendo pero vas creando una imagen. Vas creando un high level picture de qué es lo que está sucediendo. Creas historias de los datos. Por medio de estos pasos simplemente vas a tener una imagen de qué es lo que sucedió y puedes tomar una decisión de que ¿sabes qué? Aquí no ocurrió nada simplemente fue un error o era legítimo o alguien se equivocó o ¿sabes qué? Se requiere más investigación más análisis visualizar otras herramientas etcétera. Lo referente a data science no soy para nada un data scientist ni tengo mucha experiencia en lo que vienen siendo de estadística. Entonces, las personas que tienen más experiencia académica en ese caso podrían contribuir y hacen las preguntas pero todo ese tipo de conocimiento nos permite en ese caso entender las diferencias entre una población entre un sampleo entre si ciertos análisis que estamos haciendo con los datos son reales o no como lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Qué tipo de habilidades vaya creo yo que a los analistas de seguridad debería de funcionarles ahora más que nunca? Como ahora estamos lidiando precisamente con grandes volúmenes de datos con nuevos retos con nuevos tráficos con cosas que nunca antes habíamos visto es importante también tener conocimientos de desempolvar nuestros libros de matemáticas de estadísticas y entender oye, ¿cómo está el arroyo? ¿Cuál es la diferencia entre una media aritmética? ¿Cuál es la diferencia de una varianza? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es un outlier? ¿Por qué? Obviamente es importante también tener conocimiento de lo que se está hablando del tema en particular en este caso claramente sabemos que estamos hablando de seguridad pero ese tipo de skills se requieren no solo en eso se requieren también para aspectos de social science para aspectos de mercadotecnia reputación hay cosas que se pueden aplicar pero es importante que los analistas de seguridad no nos quedemos atrás y empecemos a utilizar las cosas que también otras industrias están utilizando y sobre todo no tenerle miedo a los hackings interactuar empezar a hacer análisis explorar ¿sabes qué? tengo una hipótesis a confirmarla con los datos no nada más porque tengo 10 años de experiencia en seguridad y creo que fue eso eso es lo importante es iterar sobre ese tipo de información ahora una historia una historia sobre precisamente análisis de datos y sobre la importancia en este caso de la visualización ¿por qué? en 1854 hubo un brote de cólera cólera en ese entonces no se tenían tanto conocimiento de estadística fuera de las descripciones y las propiedades básicas entonces en ese entonces los científicos epidemiólogos entre otros obviamente tenían que sacar datos estaban estudiados eran inteligentes y tenían que hacer inferencias de por qué estaban sucediendo ciertas cosas el caso de este es muy interesante porque muestra la importancia de cómo la visualización y la colección de datos vaya y la inferencia permitió resolver un problema grave en el cual en Londres en ese tiempo creo que un año anterior ya habían muerto más de 14 mil personas a causa de un brote de cólera del cual no se sabía en ese entonces había dos teorías creían una era la teoría miasmática que era entonces propuesta principalmente por Michael Farr creo que era la otra era contaminación por algún veneno animal especial y suena muy raro así como que de qué está hablando a qué se refiere con veneno animal especial la mayoría de la gente creía que la cólera era precisamente causada por la teoría miasmática que se refería a de que la descomposición de materia vaya había contaminación en el aire y eso permitía que las personas se enfermaran ese era el status quo en ese momento los proponentes en ese caso era Dr. William Farr que era bastante conocido y Jon Snow en este caso pero no era ese Jon Snow era otro Jon Snow este entonces Jon Snow decía sabes que no me trago eso era muy vocal en el esheque sabes que no creo que es la teoría miasmática yo tengo datos sabes que yo fui casa por casa toqué puertas analicé y sabes que yo creo que el problema es porque hay un el agua que están tomando en cierta región no sé cómo le llaman pipa o algo está contaminada es de ahí porque las personas que le he preguntado en esa área es donde realmente se está viendo que la gente están informando no, no, no es que Jon Snow you know nothing lo que es la teoría miasmática sabes que es el aire mira y sabes que William Farr no era para nada tonto era respetado era uno de los más respetados en su tiempo tenía datos tenía más de 38 modelos en los cuales decía sabes que había correlación precisamente en lo que estaba hablando pero en ese caso Jon Snow sabes que no me la trago yo lo hice a mano y sabes que ñan ok sabes que hizo Jon Snow se puso a hacer un dibujito fierro cuando estén enojados se hagan un dibujo fierro ¿qué significa? eso que ven ahí en medio básicamente es un pump es donde la gente iba a tomar agua ven esas notaciones oscuras lo que él hizo simplemente empezó con puntitos analizar toda la gente que se había enfermado en esa región de esa forma Jon Snow determinó que precisamente era esa área ¿sí? donde la gente se estaba enfermando ¿qué hicieron? pues simplemente cambiaron la pipa asunto arreglado ¿sí? ¿y qué dijeron? sí Jon Snow y todo no el vato se murió y todavía alegaban que estaba equivocado ¿sí? pero ¿sí? bien la visualización en este caso nos permite codificar un montón de información imagínense que yo les paso ¿sabes qué? necesariamente no tengo ahorita camisetas como WebSec a ver si me pueden dar unas camisetas WebSec para rolar pero si yo les diera un reto a ustedes si les diría ¿sabes qué? tienen 500 mil data points y quiero que me codifiquen esto en una imagen o sea este tipo de imágenes estarían súper agradecidos no se ve muy claramente pero ese es un tree map ¿sí? este tipo de visualización se utiliza para estructuras jerárquicas ¿sí? que corresponden una adentro de otra en este caso estamos viendo que diferentes sensores están viendo un mayor tráfico en ciertos puertos o protocolos ¿sí? de esta forma podemos determinar por ejemplo el puerto 445 ¿a qué les suena? ¿nada? bueno es un servicio bastante conocido ¿no? significa que ajá estamos viendo en este caso que la mayor parte del tráfico se está viendo en ese puerto se está viendo en esa comunicación ¿tuve que realmente analizar a pata millones y millones de registros? no esta codifica los tree maps realmente no son tan usados como deberían porque la cantidad de información que codifica esta imagen es impresionante ¿sí? es impresionante porque te puede dar conocimiento de distribuciones de cosas y hacer un análisis un poco más enfocarte vaya en las prioridades ¿no? bien las herramientas que se utilizan normalmente en data science ahorita hay un montón de cursos hay un montón de libros normalmente las dos herramientas más populares vienen siendo Python y R realmente puedes hacer lo que te dé la gana pero Python tiene una comunidad de computación científica bastante avanzada una herramienta que me encanta a mí es Pandas ahora es curioso porque cuando le explico a alguien cómo funciona Pandas es básicamente te permite usar como un Excel pero en programación pues o como SQL lo interesante es que eso se maneja en memoria entonces tú puedes realmente por ejemplo parciar los datos de un log imagínate de Apache y poder interactuar con ellos y poner ¿sabes qué? agruparlos de un field separar los datos puedes hacer todo lo que se te ocurra desde la shell desde I-Python en este caso ¿no? y empieza inmediatamente agarras ese dataset que le llaman data frame y tú puedes hacer un plot puedes hacer una gráfica ¿sabes qué? puedes hacer una scatter plot puedes hacer un tree map puedes hacer líneas puedes comparar valores etcétera inmediatamente como si estuvieras lo mismo que sienten cuando usan Bash en un sistema operativo lo van a sentir con I-Python manejando con los datos ¿no? hay n cantidad de servicios n cantidad de no SQL bases de datos relacionales cada quien usa lo que le sirve ¿no? pero hay que estar pendientes de todas estas herramientas que realmente ya se están utilizando en esos giros entre los skills si a usted les interesa la seguridad hacer research o simplemente explorar en materia de eso a lo mejor no se quieren dedicar a seguridad pero ¿sabes qué? les interesa toda esta parte de analytics normalmente seguridad viene siendo en el subject matter expertise que buscas eso pueden ser otros aspectos el manejo de datos no necesariamente big data ¿sí? a veces ese es otro problema ese es otro mito no necesariamente porque tengas teras y teras de información significa que tienes algo importante en ello ¿sí? muchas veces lo más importante lo puedes sacar de unos cuantos megas de un sampleo básico es más importante a veces calidad que simplemente volumen por eso es una de las cuatro Bs ¿no? de big data la otra es conocimientos de programación yo no creo y a lo mejor es controversial yo no creo que todo el mundo debe programar no toda la gente sabe programar ¿sí? pero si vas a hacer ese tipo de cosas es importante que tengas los conocimientos básicos para poder manejar con los datos ¿no? la estadística como les menciono y pues la visualización la visualización es un tema fascinante porque es impresionante no hay ahorita ni me pueden corregir algún hardware o software que pueda ganarle al cerebro en la forma de codificar patrones ¿sí? por eso no es tan popular el hecho de usar a una persona para analizar datos de seguridad pero ¿sabes qué? es necesario porque no le vas a ganar ¿sí? por más dinero que avientes por más tiempo que esperes está muy difícil y no lo veo muy cercano de poder ganarle al cerebro humano para poder identificar patrones o cosas ¿no? es impresionante bien en Trustwork tenemos algunas herramientas open source como Pixity es un spooler que te permite agarrar los eventos de Suricata y de Snort para mandarlos a alguna base de datos o algún servicio lo pueden utilizar para poder para generar ese tipo de alertas o centralizarlos en algún lugar e incluso en Logstash Snorri es un frontend de Snorri de Suricata que está muy bonito de Sean Rubin Rails es open source también lo pueden bajar destruirlo forquearlo lo que les dé la gana estamos trabajando también en un producto que se llama CloudSight para aspectos de cloud actualmente estoy trabajando en integración con Amazon por ejemplo si ustedes tienen un servicio de Amazon les recomiendo que habiliten CloudTrail que son los logs 30 segundos sobre esto normalmente en las redes pues tú dices no, pues pones un switch pones un sensor colectas esto y lo otro en cloud ya es más difícil analizar eso ¿verdad? porque dices ¿dónde? ¿dónde fregados voy a poner mi switch? ¿dónde voy a poner mi tap? ¿dónde voy a guardar qué cosas? en ese caso tienes sorry vas a tener que alegar a ese tipo de responsabilidad a Amazon y Amazon tiene un servicio que se llama CloudTrail ellos loguean cada llamada a la API por medio de la interfaz o por medio de un SDK o cualquier otra aplicación interna y te dicen por ejemplo cada vez que levantas un servicio cada vez que apagas una instancia cada vez que te conectas cada vez que te logueas lo que sea ¿sí? ese tipo de información los guarda en S3 que viene siendo como buckets o sea como storage ¿no? online lo bajas están en JSON lo parseas lo metes a Logstash y lo puedes visualizar a gusto ¿no? nada más que nosotros lo estamos haciendo comercial bien estamos en beta si les interesa probar si tienen algún servidor en Linux que les interese probarlo y darnos feedback pues entren en la página threadstack.com esas son las referencias que yo les recomiendo ampliamente hay un libro que se llama Data Driving Security y Network Security Through Data Analysis son dos libros enfocándose en este aspecto de Security Data Science están muy interesantes es bueno el hecho de que cuando me interesa estos libros dices wow al fin ya estamos empezando a ver algo en la industria de la seguridad en este tipo de temas Logging and Log Management está muy interesante porque te manejas sobre las técnicas y todo simplemente para manejar las bitácoras The Tao of Network Security Monitoring es el primer libro de Richard Bellick que es uno de los proponentes principales vaya de NSM es uno de los primeros libros pero tiene una versión nueva que se llama The Practice of Network Security Monitoring va sobre el proceso te explica herramientas y demás Applied Security Visualizations es un libro de Rafael Martí donde habla sobre visualización de datos o enfocados en seguridad si les interesa visualización en temas generales lean cualquier cosa de Tufte Tufte o de Stephen Few entre otros y el libro de Applied Network Security Monitoring Instruction and Detection entre otros eso sería todo por hoy si tienen alguna duda pues aquí vamos a andar gracias ¿hay micrófono? van a haber cuatro preguntas entonces bueno, bueno mi nombre es Alejandro te mencionaste sobre los antivirus que sí funcionan y todo eso que manejan patrones creo que te ganaste vas a ganar una camiseta sí, manejan patrones algo de inteligencia artificial o ¿cómo se llama? heurística creo no logro entender cuál es la diferencia con lo de Farai sé que un antivirus es para una computadora para uso personal y un Farai es para lo mejor para ponerlo atrás de un Fai o una subred Farai que se supone que ellos dicen que detectan en menor tiempo los ataques de 0D ¿cuál es la diferencia internamente técnicamente o usan lo mismo o cuál ¿siguen? ¿me entienden mi pregunta? sí, mira es que no recuerdo haber escuchado el Fai pero te puedo aclarar de manera genérica eso muchos antivirus no solamente utilizan una detección de patrones sino que también implementan otro tipo de lógicas para poder detectar comportamientos en tu sistema que ellos ya saben que sabes que no deberían de ciertos servicios que no están ligados a cuentas normales si hay una corrupción en memoria hay una cantidad de cosas que se pueden utilizar pero en este caso por ejemplo la razón por la que dije eso de que los antivirus no necesariamente nos sirven es que cualquier cosa cualquier cosa que te va a dar una noción y funcione de manera adecuada a lo que es es un indicador inicialmente decía que el network security monitoring tiene un nombre feo porque dice network pero realmente es security monitoring en general cualquier cosa que te pueda dar una noción de que algo está sucediendo y que te pueda dar indicadores y advertencias y hacer inferencia y poder hacer un análisis un poco más completo fuera de nada más checar un patrón ya es ganancia no estoy muy familiarizado con eso de Faraday a lo mejor luego me cae el 20 pero sí por eso no estoy peleado por ejemplo Gartner que es una organización muy respetada en sus opiniones había dicho que los IDS estaban muertos ya desde hace rato hay un friego de empresas todavía utilizando eso e incluso los que no se hacen llamar IDS están implementando ese tipo de tecnologías entonces o sea hay que ser más abierto en ese espectro pero a los de seguridad nos encanta odiar todo una pregunta para ti ¿cuál podría ser el mejor antivirus en la computadora? por ejemplo Kaspersky es bueno protegiendo puerto como el 80 de internet eso es curioso porque mira no te podría decir una marca en particular cuando yo usaba Windows en este caso cuando me tocaba usar Windows pues utilizaba generalmente por ejemplo herramientas que eran gratuitas como Avira AVG en este caso me acuerdo que Microsoft Security Essentials estaba muy sonado ahora me consta que muchos de esos equipos tienen gente bien pesada tanto en los equipos de McAfee mi jefa era trabajar en Simon Tech pero en cuanto al producto muchas veces representa realmente el talento que tienen ahí entonces no te podría decir una recomendación de antivirus pero yo creo que ahorita usaría simplemente he escuchado buenas cosas de Malwarebytes creo es como una M azul y hizo un ama en Reddit el vato el fundador y está muy curada las cosas que decía y todo lo que contestaba entonces no sé pero Roberto Martín traje en Kaspersky de hecho y tiene gente muy interesante ahí pero si quieres luego podemos hablar más al respecto porque lamento no darte una aquí con los de Defcon con los de la banderita muy buenas tardes de los ataques que se han que han surgido o que hayas tenido contacto ¿cuáles son los más comunes a los que hayas te hayas enfrentado para poder defender algún sitio alguna página? ok ¿verás ataques en qué contexto? perdón es que se vio medio ah sí por ejemplo sé que son ataques en inyección SQL o algún ataque a un servidor ¿de qué manera? ¿cuál es? ah mira precisamente los ataques a nivel de red ya no son tan comunes vaya porque ahora es mucho más difícil es un área que ha sido correteada bastante por ejemplo habían rumores el año pasado de que había un exploit para Nginx que es utilizado bastante pero ahorita es más pelada trabajar con auditoría de seguridad web porque cada vez más gente está programando y a pesar de que hay grandes esfuerzos como WASP de Open Web Application Security Project el cual tienen guías tienen documentación de cómo debes tu programar qué auditorías debes hacer o sea siempre lo más fácil es lo que vas a hacer por ejemplo lo que mencionaba ahorita los ataques de Advanced Persistence no necesariamente eran avances super pasados de lanza no era de que te hackeaban te mandaban un paquete el cual se metía por medio de algoritmos maníacos no no realmente hacían lo más simple acá le mandaban un correo a un güey acá con un PDF lo abrí y tracas ya tenías acceso dicen que las redes son como huevos que son duritos por fuera acá y aguados por dentro si me explico entonces generalmente las vulnerabilidades de aplicación web siempre va a haber siempre va a haber siempre va a haber de aplicaciones de un CRM que nunca has escrito en tu vida a otras más populares porque simplemente no más fácil siempre hay que ser prácticos entre más tiempo tienes si es muy interesante crear exploits y encontrar vulnerabilidades muy avanzadas pero cuando quieres lograr algo lo más fácil es por lo que te vas a ir y generalmente por aplicaciones web tú hace rato me estabas diciendo ¿dónde está el micrófono? ¿ah ya se acabó? ok bueno si quieres lo hacemos ahorita me preguntas gracias 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 gracias